Señor Recuenco, el derecho a la educación se garantiza teniendo recursos públicos para que se pueda ejercer este derecho por parte de la ciudadanía. En un informe reciente de comisiones obreras se dice que hay más de 7.500 alumnos y alumnas con necesidades especiales que están siendo discriminados por la Comunidad de Madrid y que no ha incrementado el presupuesto para la atención a las necesidades especiales. Según comisiones obreras se necesitan un total de 315 profesionales y el alumnado no recibe la atención individualizada necesaria. Recordemos, estamos hablando de derechos a la educación pública, algo consagrado en nuestra Constitución.